Hoy venimos al canal y vamos a hablar de quiénes fueron los 5 mejores extranjeros que han pasado por la Provership. Bueno, volvimos al canal y antes de empezar, primero, hola Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. Aclarar que Facu Coronado no es consumidor de piedra, no es consumidor de ningún estupefaciente, más allá de la cerveza, pero le pegó complicado. Dormí mucho, dormí mucho, es eso, no pasa nada, no pasa nada. No, no consume piedra, tampoco el proyecto da para consumir piedra, ¿no? No, no, hay un presupuesto, así que no. Tranquilo gente, estoy bien, estoy bien. Bueno, vamos a comentar lo siguiente. Los criterios de esta elección tienen que ver que nosotros elegimos jugadores a partir de los 90 en adelante y además tuvimos en cuenta no solo su rendimiento en la Premiership, porque ahí podemos meter a gente como Tom Brogick, que no está acá, podemos meter a gente, qué sé yo, meter a otros individuos que no están acá, pero con mis honoríficas seguramente dejamos a Tom Brogick, pero también tenemos en cuenta la carrera que han tenido antes o después, pero fuera de la liga escocesa. Entonces, esta elección es en base a eso, porque además tuvieron un buen impacto en la liga, pero encima cuando se fueron tuvieron un gran rendimiento. Y son jugadores extranjeros, ¿no? Exacto, son extranjeros. No estamos contando escoceses y después también le vamos a contar a la gente que esto lo estamos grabando por segunda vez, ¿no? Gente. O lo vamos a obviar. No, yo creo que a la gente, mira, para motivar a la gente. Gente, todavía yo tengo la grabación esa que salió mal. Entonces, si llegamos a los 15 miembros, se publica para miembros. ¿Qué te parece? Vamos a motivar a la gente. Los highlights. Los highlights. Vamos a motivar a la gente a que se suscriban. Para que no quede muy largo. Y sí, obviamente, ayúdennos, súbanse al tren de los miembros que están disfrutando de contenido exclusivo. Que no subiesen a nuestros miembros, que es distinto, ¿no? No, eso sería muy distinto y no sé si les gustaría tanto a la gente. Así que, bueno, yo creo que lo que pueden hacer es unirse, que está bajo el botoncito. Y después, bueno, también si no se pueden unir por lo que sea, pero quieren apoyar el proyecto, recuerden dejar el like, por favor, que YouTube está un poco gorra con nosotros, está un poco malo. Ay, también comenten. ¿Sabes qué? Vi esto en un canal y vamos a aplicarlo acá. Objetivo, 10 comentarios. Que 10 personas comenten en este video. Así mejoramos. Más. 15. ¿Te parece 15? 15 personas que comenten. Se despediría más, pero como la cosa viene difícil, vamos con 15 primero. Vamos con 15 para tantear, si después vemos que hay mucha más gente, obviamente vamos a pedir más. Pero con 15 comentarios para motivar un poco al algoritmo de YouTube. Así nos pueden ayudar. ¿Sabes qué puede poner la gente? Su comentario y un hashtag. Uno, dos, tres. Exacto, ponga el número. ¿Qué número de comentario fue? Exacto. Y después ven con quién se repitieron y cosas así. Pero también no hace falta que comenten algo súper elaborado, sino un emoji, cualquier cosa, pero nos ayuda a eso. Si te parece, arrancamos porque tenemos un video bastante importante, ¿no? Bastante cargadito de contenido. Bastante larguito. Si querés, empezá. Vamos, vamos arrancando. El primero es Van Dijk. Virgil Van Dijk, un jugadorazo que eso no hay ninguna duda. Ya lo conocen todos. Es el único... Bueno, no, creo que no. Que está en actividad. Creo que hay uno que... Cuidado de la fantasía que se viene. A ver. Sí. No recuerdo. Sí, sí. Hay uno que me parece que está todavía. ¿En serio? Ah, sí. Sí, tenés razón. Bueno, bueno, no digamos nada. Pero bueno, si querés, arrancamos con Virgil, que estuvo un par de temporadas nada más en la liga escocesa. En la temporada 2013-2014, el 21 de junio de 2013, fichó por el Celtic, por una cantidad que ha rondado los 2,6 millones de libras, procedente del astutísimo Groningen de Países Bajos. Ese escudo con verde, tiene una GM, o sea, el escudo no es muy lindo. No, jugó también Luis Suárez en el Groningen, así que un lugar de bastantes buenos jugadores. Es cierto, es cierto. Debutó el 17 de agosto, sustituyendo a F. Ambrose. En ese momento era bueno. Era muy bueno. Sí, pero son las antípodas de una carrera, ¿no? Un poco. No. Una desastrosa, otra muy buena. Lo sustituyó los últimos 13 minutos de la victoria por 2 a 0 en la Scottish Premiership contra el Aberdeen. Justo, viste, siempre el Aberdeen aparece en estas cosas. Cuidado. No te rías vos mucho, Pablo. No, no, siempre aparece mucho. Sí, el 9 de noviembre Van Dijk marcó sus primeros goles con el Celtic, al rematar de cabeza uno en cada parte en la victoria. 4 por 1 con el Ross County. Así que, bueno, ahí... Después, bueno, hay un bitiquísimo video de Virgil marcando un gol. No sé si lo habrán visto. Es muy conocido. Y, bueno, ese fue contra el St. Johnston. Lo pueden ir a buscar. Una corrida galopante, sacándose rivales del medio, donde se empezó a animar. Empezó a ver huecos. Arrancó desde su propio campo y terminó metiendo un golazo con un puntín a los Romario. Exactamente. Encontró huecos en el St. Johnston. No sé por qué no me sorprende. Pero, bueno, la verdad es impresionante lo que hizo Virgil van Dijk contra el St. Johnston. Encima que es el video más viral de la SPF. Está en YouTube, así que lo pueden ir a ver. Y después, bueno, el 25 de febrero fue expulsado a los 13 minutos de una eventual derrota 2-1 contra el Aberdeen otra vez. Siempre los partidos importantes. Son partidos importantes, clásicos entre equipos grandes. Bueno, puede pasar esto. Por una falta sobre Peter Pawlett. Así que le metió ahí un saque bastante lindo. Y por último en esa temporada, para destacar, fue uno de los mejores tres jugadores del Celtic, nombrados en el equipo del año de la PFA de Escocia. Y van Dijk fue nominado también para el premio al jugador del año de la PFA de Escocia. Pero perdió ante su compañero del Celtic, Chris Cummins. Está la PFA que es la de los colegas. Algo que pasa poco, el último que ganó como defensa central, perdón que me estoy trabando demasiado, no soy adicto a la piedra, tranqui, era Carlos Cuellar. Era Carlos Cuellar el último que ganó siendo defensa. Nunca en la historia había pasado. Y estuvo tan cerca Virgil van Dijk de hacerlo, de volver a hacer historia justamente en el Celtic. Así que un gran reconocimiento. Igual estar entre los tres nominados. Impresionante. Y si querés, vamos a la siguiente temporada, ya la 2014-2015. Vamos a la siguiente temporada, la 14-15, donde, bueno, esta temporada le gustaba hacerse expulsar, ¿eh? Porque el 26 de febrero fue expulsado en el minuto 36 contra el Interdeminal por una falta sobre Mauro Ricardo. Bueno, nuestro amigo. Está con problemas siempre. Siempre está con problemas. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Por lo que sea. Ahora que parece que, bueno, expreso chisme, ¿no? Que parece que Wanda le cagó a él ahora. O sea, bueno, cosas que pasan. Y bueno, ¿viste? Lo que va siempre vuelve, ¿no? Exacto. Un poco el karma. Exacto, un poco el karma. Y ahora le volvió a Mauro Icardi, que ahora está diciendo, no, te amo mi amor, y esas cosas. Bueno, el Celtic esa noche perdió 1-0. Y después en la vuelta perdió 4-3 en el global de los octavos de final de la UEFA Europa League. Volvió a ser expulsado el 8 de marzo. Poquitos días después. En el partido de cuartos de final de la Copa contra el Dundee United en Sanadais. Recibiendo una tarjeta roja a los 11 minutos. Estaba, pero dado vuelta, ¿eh? Recibiendo una tarjeta roja a los 11 minutos por un enfrentamiento contra Callum Bacher. No me sorprende que... O sea, me sorprende que haya sido Van Dijk y no Bacher el que haya sido expulsado. Pero ya vemos que empezó la temporada... O sea, no empezó la temporada, sino que estaba en mitad de temporada ya bastante calentito con el tema de las rojas. Y esa temporada, Van Dijk fue incluido en el equipo de la temporada de la Liga por segunda vez consecutiva. Y volvió a ser preseleccionado como por el premio, o bueno, para el premio de jugador del año por la PFA. Pero perdió otra vez el premio y esta vez por Stefan Johansson. Bueno, jugadores muy interesantes, sin duda. Buenos. Que han hecho una buena carrera. Bueno, duró poco en la Premier... No, ya era Premiership. Sí, era Premiership. Porque el cambio es en el 2013. Pero duró poco en la Premiership escocesa y se fue rápido al fútbol inglés. Y justamente inglés es el que sigue en la lista. Que es nuestro querido amigo que hemos hablado mucho en el canal. Ha salido en varios videos. En el primer video del canal salió, ¿no? Sí, vayan a verlo. Primer video que es... Bueno, sirvo el nombre para no cagártela. Ah, bueno, Polka's Coin. Gatsa. Es Polka's Coin, es Gatsa. En el primer video del canal lo tienen en... Si buscan en el canal o si no lo voy a dejar en la descripción. Es la historia un poco de Gatsa con el Gattuso. Que fue una amistad muy buena que tuvieron cuando estuvieron en el Rangers. Omitimos algunas partes de eso acá porque ya está mencionado ese video. Así que si quieren saber más todavía, vayan a ese video. Así que si querés, continuamos. También salió en algún video, creo que el de Latinoamericano. Hay alguna historia con alguno de los que salen en el video. Así que bueno, y si querés arrancarnos más a contarnos un poco lo que ha pasado con este querido y curioso personaje en la liga escocesa, ¿no? Que ha generado más polémica que cualquier otro. A ver, ustedes ya saben que Gatsa vivió a través de la polémica. Vivió con la polémica. Y en cada club siempre se mandaba alguna. En la Lazio no rendió bastante bien. No estaba en su mejor momento. Venía de dos temporadas, creo que eran muy malas. Y firmó por el Rangers en el 95 por una tarifa récord del club de 4.3 millones de libras. Y tuvo un impacto inmediato, ya que disputó el quinto partido de la temporada 95-96, que es cuando él llega, ante el Celtic. Donde, luego de correr todo el campo, marca un gol espectacular ante el Celtic. Eso en el quinto partido recién. Esta victoria era vital, ya que era el único partido que iban a perder el Celtic en toda esa temporada. Y ese año, el Rangers se proclama campeón y lo consiguió en el penúltimo partido frente al... Frente al Aberdeen. Donde marcaría un hat-trick. No iba a decir nada. Ah, perfecto, perfecto. Donde marcó Gatsa un hat-trick frente al Aberdeen. Esa temporada, el Rangers también ganaría la Copa de Escocia haciendo un doblete local. Muy bien, bastante bien. Y Gatsa, esa temporada, para ser centrocampista, recordemos, terminó con 19 goles en 42 partidos. Y fue nombrado jugador del año por la PFA. Bastante bien. Una bestia, un poderazo. Impresionante. Impresionante. Ahora, si querés, seguí con el siguiente año, ¿no? Dale, si querés, vamos con la siguiente. Que bueno, ya volvería a ganar el título en el Rangers. Obviamente, Gatsa marcaría 17 goles en 34 partidos. Eso sería fundamental, como nombrará su calidad y su carrera, ¿no? Y bueno, esa temporada, sin embargo, Walter Smith mostraría su preocupación sobre la dependencia casi total que tenía el equipo con respecto a Gatsa. Vinculado, obviamente, siempre a conflictos con el tema del alcohol y sus adicciones. Ahí justamente volvió a recaer de vuelta en las adicciones al alcohol. Fue terrible eso. Con sus comportamientos complicados fuera del terreno del juego. Y después, ya en su última temporada en el club, tuvo varios problemas futbolísticos y extra futbolísticos. Pero el problemón mayor, o la gota que realzó el vaso, fue cuando hizo la celebración del flautín, que hacía referencia a la Orange Order Marchers. Esta acción hizo que lo odiaran los fans de los hoops. Y que miembros de Lira lo amenazaran de muerte. Y ese año, bueno, el Reyes se quedaría en blanco y Gascoigne sería vendido. Porque ya la situación era totalmente insostenible. Y de hecho, ahí vayan a ver que hay un reel que hizo Vicente en Instagram del Expreso. Arroa Expreso Escocés. Donde está explicado más en detalle también el hecho. Así que vayan a verlo. Que tiene, no sé, tiene como 10.000 visualizaciones. Es una cosa terrible. No, impresionante. Y ya terminando con el tema de Gascoigne. Ya tienen ese video, pueden ir a verlo. Y vamos a seguir con un jugador que, a ver, los anteriores eran bastantes cortitas sus cosas. Porque tuvieron una estancia bastante pequeña en lo que es la liga escocesa. Pero ahora llegamos con un tipo que estuvo bastantes temporadas. Si no esté mal, 5 o entre 5 y 7. No recuerdo muy bien porque yo tampoco estaba en mis movidas vitales en ese momento. No, por lo que sea, mucho no te movías en el mundo. No te desarrollabas ya como una persona. No, claramente no me podía decir nada. No te llamas una célula. A ver, no, bueno, no. Más bien, no sabía hablar de esa época. Entonces era complicado. Si no sabía hablar, no podía verlo. Entonces, bueno. Vamos a ir con Shusuke Nakamura. Jugador, obviamente. Ustedes conocen, japonés. Precursor de los japoneses en Escocia. Porque ahora tenemos a Kyogo. Ahora tenemos a Hatate. Ahora tenemos ahí de Gucci. Que no es el de la lucha libre. Que ese es Shinsuke Nakamura. Que yo lo he visto en un evento en vivo. Y tengo una remera. Me la tenía que haber puesto. Pero tengo una remera de Shinsuke Nakamura. O sea, producción en vivo. ¿Querías la poner? ¿Querías ponértela? No, porque ahora estoy pensando. Y no sé si la tengo acá en esta casa. Creo que me quedo en otra ciudad. O sea, está un poco lejos. Bueno, entonces. No nos ponemos la camiseta de Shinsuke. Digamos, por favor. Pero vamos con Shinsuke Nakamura. Bueno, ya dije. Precursor. Aunque mencionar que hay algunos que están fuera del radar. Como son Hideguchi. Que no sabemos dónde está. Están paraderos desconocidos. Si saben algo, llamen por favor al Celtic. Que lo están buscando. Gordon Strachan pidió a Nakamura luego de verlo con la selección en la Copa Confederaciones del 2005 frente a Brasil. Y su fichaje se dio por 2,5 millones de libras. Pero, bueno, Strachan dijo que tiene una imaginación y ve pases que otros no pueden ver. Y agregando a esto, se dice que el fichaje salió mucho más barato. Pero esta cifra de 2,5 millones también engloban un poco derechos. Derechos de, por ejemplo, venta de camisetas con la imagen de Nakamura. Venta en las regiones asiáticas. Entonces, un gran negocio que le salió muy bien en ese momento. Por tan solo 2,5 millones de libras. En la primera temporada de Shosuke Nakamura inició... Bueno, su inicio no fue el inicio del Celtic. Uy, me estoy mezclando demasiado. El inicio del Celtic no fue tan bueno. Porque ya habían perdido contra el Art Media de Bratislava. Que no comprobamos si estaba existiendo o no. Art Media. A ver, lo voy a buscar. Producción en vivo, pero yo continúo. Y habían sacado un simple empate ante el Motherwell. Por ello, en el segundo partido contra el Dandy United decidieron ponerlo de titular. Lo pusieron a Shosuke Nakamura de titular. Y eso es que no estaba bien físicamente. Pero se llevó en ese partido el premio al jugador del partido. No estaba bien porque venía justamente de la Copa Confederaciones y venía bastante cansado. Nakamura, esa temporada con 38 partidos en su primera temporada. Vamos a destacar justamente eso otra vez. 6 goles y 10 asistencias. En su primera temporada, bastante bien. Colaboración de goles en 16 ocasiones. Y al analizar la primera temporada de Nakamura, Stratham dijo que el toque y la visión de Nakamura son extraordinarios. En cuanto a asistencias y goles, no creo que ningún jugador en Escocia pueda alcanzarlo. Ya en su primera temporada mostró muchísimo de sobremanera sus capacidades. Confirmo que existe el equipo. ¿Existe? Pero se llama... O sea, cuando vos pones así, te sale con otro nombre. Dice FC. Vaya a saber uno cómo se pronuncia, ¿no? Pero Petrsalka. Algo así. Ok. Cambian. El escudo tiene un aire al del Gretna. Pero... De los mismos colores, más o menos. Pero bueno, si querés, vamos siguiendo. Esto no es el expreso en Bratislavo o eslovaco. Así que vamos siguiendo con la temporada 2006-2007. Exacto. Ella era la segunda de él. Nakamura allí jugaría la Copa de Campeones. La Champions. Donde se convertiría en el primer japonés en marcar en esta competición. Muy bien. Siendo este un gol de falta. Ya vayan acostumbrándose. Porque vamos a repetir muchas veces de que ha metido gol de tiro libre. Porque es su especialidad. Cada 2x3 ponen en el ASPFL en sus redes goles de él. Muy mítico. Así que lo pueden ir a ver. Justamente ese gol fue contra el Manchester United. Es reincidente, ¿no? La actualidad me atormenta con el haber de ir al Manchester United. Y también me atormenta la historia. Igual el partido lo ganó el Manchester United. 3-2. Pero bueno. Estaba mi querido Sir Alex todavía. Todavía estaba. Todavía estaba. Procede a llorar. Está vivo. Está vivo. Pero estaba en actividad. Claro. Ahora procede a llorar. Faco coronado. Después. Bueno. Sí. Pasemos un tupido. Bueno. Me encanta esa frase. En octubre marcaría su primer hat-trick. Que sería contra el Dandy United. Ahí el palo va para los del otro lado. Muy bien. Y después en noviembre marcaría el gol más importante de su carrera. Ya que fue de tiro libre. Desde 30 metros. Que llevaría el sexto a octavos de final de la edición de la Champions. Aunque después perderían ante el Milan. Matt Letizier describió ese gol como uno de los mejores que vio en su vida. Como una de las mejores cinco faltas. Tiro libre de falta. Las otras cuatro son de él. Pero las otras cuatro deben ser de él. Porque la verdad que le pega como los dioses. Pero de 30 metros es un zapatazo. Es como. Vamos a poner en contexto. Esto es más o menos la misma distancia. ¿Te acordás la semifinal entre Liverpool y Barcelona? De que le pega Messi. Más o menos por ahí. O un poquito más atrás. Imagínense. Va muchísimos metros lejos de fuera del área. Exactamente. Por el área grande. Exactamente. Y bueno. Y para cerrar esa temporada en abril. El Celtic ganaría la liga. Gracias a un gol de Nakamura. Nuevamente de tiro libre. En este caso de un tiempo extra. Y bueno. Ese mismo día recibió el premio al mejor jugador de la temporada. Impresionante. Así que bueno. Ya empezaron a marcar tendencia. Los japoneses siendo el mejor jugador de la temporada. Y después vino el Expreso Escocés a destacar a Furbashi la temporada pasada. Exactamente. El Expreso marcando tendencia. Y además. Mencionar que esa temporada perdieron contra el campeón. Así que tampoco tan mal. Entonces continuamos con la siguiente temporada. Que es la 2007-2008. En esta temporada yo tenía 4 años. Así que tampoco podía verlo. A principios de esta temporada Nakamura tuvo una poca participación. Porque tuvo una lesión de rodilla. Que sufrió contra el mítico Spartak de Moscú. No me sorprende que se haya lesionado contra el Spartak de Moscú. Seguramente unas piernas bastante complicadas ahí. Intentó forzar muchas veces su vuelta. A lo que fue contraproducente para él. A pesar de que no lo debía hacer. En muchos partidos salió de sustituto. Minuto 70. Minuto 60. Hasta que en una resonancia magnética. Se vio que la lesión estaba un poco jodiendo al nervio. Y también los ligamentos de la rodilla. Algo que lo tuvo de baja 3 meses. Algo bastante doloroso. Imagínate que te roza. A Furbashi también estuvo mucho. No, sí estuvo bastante. La temporada pasada estuvo muchos meses afuera. Pero imagínate que te roza el nervio en la rodilla. Debe ser doloroso. Y así estaba jugando Nakamura. Volvería para el partido. Para un All-Firm crucial. Donde marcó convirtiéndose en el primer jugador japonés. En marcar en un All-Firm. Claro, si era el primer japonés de la liga. Es probable que sea el primer japonés en marcar un All-Firm. Entonces, bueno. Fue el premio. Exactamente. Y fue la victoria del Celtic. Y además, esa temporada ganaría en la tercera liga consecutiva. Me encanta hacerse el 3 así. Me parece re fantasma, pero me encanta. Y bueno, me dicen fantasma. Después en los comentarios. Pongan también el emote mío a los miembros. Pongan el emote mío. Estoy haciendo una promoción de que pongan mi emote también. Porque es muy discriminado. Pero vos te das cuenta. Me estoy dando cuenta ahora. Vos te das cuenta que nosotros los dos estamos teniendo un aspecto de... Que uno está dormido y el otro está en la habitación. Yo estoy muy mal. Estamos muy mal. Y encima, bueno. Estamos aprovechando un feriado para grabar, ¿viste? Para crear contenido para la gente. Así que agradezcanlo. Porque no sé cuánto más vamos a durar con vida. Con vida. Gente, aclarar. No consumimos nada. Yo tengo sueño y recién se levanta. Así que imagínense. Por eso estamos aquí. No, recién tampoco. Pero hace un rato, sí. Hace un rato, sí. Pero igual de última va a quedar todo en el expreso subido ahí a YouTube. O sea, va a haber contenido de sobra para la gente. Si nosotros fallecemos, que quede ahí. Pero bueno, vamos a cosas más agradables. A su última temporada en el Celtic. En la 2008-2009. En donde, bueno, llegaría a su partido número 100 con el club. Con los Hubs. Además, esa temporada, bueno, jugaría 39 partidos. Marcando 9 goles y 13 asistencias. Bastante. O sea, tenemos una participación en un gol. De una cada dos partidos. Así que es muchísimo. Sumando goles y asistencias. Y bueno, después el balance total. De 145 partidos jugados en el club. 31 goles y 36 asistencias. Así que bueno, es el mismo promedio en total. Impresionante. Nakamura, uno de los grandes. ¿Sigue en activo? Creo que está en el Yokohama FC, creo que es. ¿Yokohama FC? En activo. Ahí te lo busco. 43 años, 42. Eso creo que lo tengo. Pero creo que es el Yokohama FC de la segunda división. Si no estoy mal. Sí, sí, sí. El Yokohama FC, sí. Sí, donde juega en la posición mediocampista. Bueno, justamente tiene 44 años. Ah, bueno. Es del 24 de junio del 78. Cuando Argentina ganó su primer mundial. Ah, bien. Bueno, Nakamura sigue absolutamente buscando las últimas coletas de vida. Futbolística. Pero vamos ahora con el que... A ver, no le puede discutir al primero. Pero está cerca, digamos. Está cerca. Y digamos que es el mejor extranjero que ha pasado por el Rangers en toda su historia. Sí. Bueno, podríamos irnos a tipos pretéritos. Y además, si agregamos a un inglés, tal vez no sea el mejor. Pero de los mejores mejores está, a partir de los 90, como es Brian Laudrup. Siempre hay el debate. Bueno, debate no hay. Pero siempre se dice, Michael Laudrup es muchísimo mejor que Brian Laudrup. Y eso es así. Michael Laudrup es jugador de clase mundial. Jugador de los mejores de la historia. Pero Brian no era malo. Brian era jugador de clase mundial. Jugador, un tipo que era muy bueno. No a nivel de ganar un balón de oro. Pero un tipo... A ver, ¿quién pondrías ahí? Un Hermingson, pongámosle. A ese nivel. Que no va a ganar un balón de oro. Pero es un tipo que vos decís, acá. Sí, infravalorado, ¿no? Un jugador infravalorado. Pero que bueno, que en Escocia, claramente estamos repasando gran parte de la historia del fútbol escocés. Y estamos yendo de menor a mayor en cuanto a importancia. Y está el hombre en el segundo lugar, ¿no? Así que eso dice mucho. Exacto. Si hubiera un balón de oro en la liga escocesa, a algunos se le hubiera arrebatado Brian Laudrup al número uno. En julio de 94, Laudrup se le ofreció una vía de escape de Italia cuando Walter Smith, obviamente el entrenador del Rangers ya lo saben que hace un año creo que ya se nos fue. Menos de un año. Menos de un año se nos fue. Se puso en contacto con él. El Rangers, entonces en ese momento era un club que ponía la plata, bastante plata, y tenía dinero para buscar la gloria en Europa. Algo que en pocos años después casi se consigue. Esto atrajo a Laudrup que firmó un traspaso por 2,3 millones de libras. Bastante barato, ¿eh? Aunque en esa época era, por el tema de inflación, era bastante carito. Y sobre todo en Escocia. Su rendimiento fue inmediato, ya que en el primer partido de liga ante el Motherwell, porque también cae el Motherwell también, brindó una asistencia para Hadley, que marcaría de cabeza. Y casi al final del partido, brindó otra asistencia a nuestro queridísimo Duncan Ferguson. ¡Qué marco! Me encanta Duncan Ferguson. Es lo mejor que le pasó al fútbol. Y hay algo que no mencionamos todavía, pero que habíamos dicho en la grabación fallida, de que estaría bueno en algún momento hacer alguna reacción a algún partido histórico, en vivo, para miembros. Incluso, no sé si habíamos dicho que se podía hasta incluso compartir el partido, pero bueno, lo podríamos hacer y disfrutar de todos estos jugadores, ¿no? Recordándolos. Así que bueno, ahí dejamos la pelota para que se hagan miembro y para que nos digan si les gusta la idea. Exactamente, háganse miembros y seguramente, como el mismo, obviamente, reto de llegar a 15 miembros, cuando lleguemos a esa cifra, vamos a empezar a hacer este contenido, porque también está bastante bueno. Miramos la final del 67 de los Leones de Celtic. Hay que ver si está. Ya tan viejo, hay que ver si lo encontramos. No, yo encontré, yo lo vi, por eso te digo. Entonces lo podemos ver en directo incluso para miembros, así que dejamos la propuesta ahí. Bueno, Laudrup destacó que Walter Smith un poco más le dijo que hiciera lo que quiera. Básicamente lo que pasaba con Abel Talaf, con Harry Ragnar, ¿no? En el QPR. ¿QPR? Sí, en el QPR. Y la verdad, esto un poco benefició a Brian Laudrup, que hacía lo que quería. Se paseaba por el campo. A mitad de esa temporada rechazó una oferta del Barcelona. Rechazó una oferta del Barcelona. Y su primera temporada terminó con 10 goles en 33 partidos. No pudo encontrar las asistencias, porque no sé qué pasa, que no encuentro las asistencias. Y ayudó al Rangers a ganar su séptimo campeonato consecutivo. Esa temporada también ganó el reconocimiento a mejor jugador de la PFA. Impresionante. Impresionante. Devuelvan los datos, ¿eh? Devuelvan los datos. No se roben las estadísticas. Estuve buscando... Llegué hasta la pestaña número 6 de Google, y creo que nadie lo hace, y no encontré asistencias. Impresionante. Qué fantasma. Estoy con unas ganas de estornudar. Me tendrían que pagar por el esfuerzo que estoy haciendo para no estornudar. No, porque me saca y me mata la alergia a mí. Y me agarra acá el cambio de clima, ¿viste? Me hace pedazo, ¿viste? ¿Querés que te monté y estornudás? No, 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 porque ahora no tengo ganas. Ah, bueno, bueno. No, no, no. Así se graba en el Expresso, gente. No, no, no. Ya está. Hacemos lo que podemos. Si querés, vamos a la siguiente temporada, donde en la 95-96, debido a una grave lesión, se perdían los primeros 9 partidos de esa temporada. Pero bueno, después ya regresaría, y marcando un empate a 3 en Ibrox, ahí, marcando ese empate importante de visitante. No, perdón, de local. En esa temporada hizo una dupla letal, junto con Gatza, el jugador que ya estábamos comentando anteriormente. Qué calidad, ¿no? Verlos a los dos juntos. Por eso digo, me da ganas de disfrutar en un partido de ellos dos, porque yo también, o sea, en esa época, bueno, estaría, al final de esa temporada estarían haciendo. Así que, para que tengan la referencia. Bueno. Y bueno, ahí ya ganarían su octavo título consecutivo, ¿no? El 9 in a row, ¿no? Ahí los 9 en racha del Ranger, ahí estaba cerca de conseguirse. Y bueno, la final de la Copa de Escocia haría un show totalmente interesante, y un despliegue futbolístico halagador, ¿no? Ya llega un punto que te halaga ver a este tipo de jugadores con esa calidad, con tres asistencias a Gordon Dury, y marcaría los dos goles para participar así, en todos los goles del 5 a 1 frente al Hearts. Y bueno, se llevaría obviamente el primer jugador del partido, cosa que está totalmente lógica. Podríamos ver ese partido del 5 a 1, ¿eh? ¿Para miembros? Sí, los ves a los dos juntos. Los podemos ver, podemos verlo gente, así que ya les digo, háganse miembros, y también recordar que ese partido se llamó el partido de Laudrup. Así que imagínense, imagínense, impresionante. Y pasamos a la temporada 96-97, que esa temporada, Laudrup se tendría que hacer cargo de la responsabilidad de ser el goleador del equipo, debido a que todos los delanteros del Rangers estaban muertos, estaban lesionados, y él respondió esa temporada con 16 goles en 33 partidos de liga. Muy bien, casi un gol cada dos partidos, incluyendo un gol al Celtic y un gol al Dandy United, de visita, que terminaría desembocando en el noveno título consecutivo. Y también fue galardonado como el jugador del año y ser también premiado como el jugador, mejor jugador danés por cuarto año consecutivo. Uy, se me está complicando, pero mejor jugador danés por cuarto año consecutivo. No sé quién competía en ese premio, tal vez Peter Schmeichel, supongo, en esa época. Y pues sí, bueno, en esa época Peter sí era muy importante, pero siendo arquero, siempre viste a los arqueros y se los infravaloran. Bueno, pero tenía buenos jugadores en esa época dinamarca, pero igualmente, mejor jugador danés en esa temporada por cuarto año consecutivo, creo que era. Así que imagínense, muy bien Brian Laudrupi, si querés, pasamos a la siguiente temporada. En la final temporada, bueno, donde es la última de él en el club, después de un largo recorrido exitoso, quizá las cosas, bueno, no todo tiene un final feliz y aquí vamos a cerrar con la historia de él en el fútbol escocés, donde el verano del 1997 se relaciona Laudrup con un traspaso de 5 millones al Ajax de Amsterdam, pero bueno, se le convenció que permaneciera en el club y para intentar conseguir la décima, que es todo un hito en el fútbol escocés, es conseguir la décima consecutiva, pero bueno, como ya saben, no fue así, no se pudo conseguir para el Ranger y bueno, después ya más tarde, bueno, describió su etapa en el Ranger como los cuatro mejores años de mi carrera, ¿no? Cosa que dicen muchos jugadores que cuando van al fútbol escocés, lo hemos visto en el video de los latinoamericanos, de que cuando van al fútbol escocés aprenden mucho y que aparte disfrutan mucho de jugar allí. También es cierto que si sos jugador del Ranger o del Celtic, el disfrute está un poquito más cerca, ¿no? No, sin duda alguna, sin duda alguna y encima anda a jugar al Falkirk o no sé, al Air United, anda. Anda a Greenock Morton. Pero me sorprende encima la cifra de cinco millones de libras, por ejemplo, que estamos viendo ahí, que por un jugador con el rendimiento del adoro, a días de hoy se pagaría 20 millones, 30 millones. Entonces, impresionante también el tema de inflación de la época para un jugador como Ryan. Un poco más. Un poco más incluso. Capas 50, sí, sí, también siento que se está devaluando un poco el mercado. Impresionante, la verdad. También ver un poco el paso del tiempo, esto también nos sirve para ver un poco cómo pasó todo este tiempo y vamos con el último. Lo voy a presentar yo. El pésimo. Lo presento yo y vos seguís con la primera temporada, ¿te parece? Sí, sí. ¿Vos te ves capaz? Estoy en las últimas, ¿eh? No en las últimas. Bueno, antes de que se muera metemos el primero y después sigo yo si es que fallece Facu Coronado, pero vamos a hablar del número uno, del number one, the special one, the best, the better, el mejor jugador extranjero en la historia de la Scottish, de la liga escocesa porque se llamaba antes Scottish Premier League, ahora Scottish Membership y es nada más ni nada menos que Henrik Larsson, el jugador sueco, el delantero sueco de paso en el Celtic, de paso en el Feyenoord, de paso en el Barcelona, de paso en el Manchester United. Poco tiempo, pero pasó. uno de los mejores delanteros que ha pasado por la liga escocesa, uno de los mejores suplentes también cuando estuvo fuera de la liga escocesa y como hay que abarcar siete temporadas, lo recibimos demasiado, demasiado, pero si quieren después, si a ustedes les interesa podemos sacar un video completo de Henrik Larsson, tipo mini documental hablando de Henrik Larsson, pero solamente si ustedes quieren, así que vamos a poner una cifra de, ¿sabes qué? 50 likes y nos ponemos a pensar en si hacer un documental de Henrik Larsson, así que gente, vamos a hacer las pilas. Un buen número, 50, y otro escandinavo, ¿no? El anterior era noruego, este sueco, siempre están ahí siendo importante en el fútbol escocés, ¿no? Como ahora vemos a Starfield, jugadores de mucha calidad que marcó gol el otro día. Yo pensé que me iban a decir Christopher Ayer, cosas así. No se me ocurre otro. O'Reilly, ¿O'Reilly es vanés? O'Reilly es verdad, así que bueno, bueno, vamos arrancando y si se nos ocurren mal lo vamos diciendo o nos pueden poner en comentarios para ayudarnos con el algoritmo y completar el video. Bueno, vamos arrancando y bueno, vamos con el periodo de 1997 al 2000, ¿no? Sí. Vamos a contar un poco esa fue su trayectoria y bueno, tras disputar el... con el... Uf, complicado el arranque. Complicado. Tras la disputa del contrato... No, no llego, no llego, no llego. Vamos, vamos rápido o no llego. Tras la disputa del contrato con el Feyenoord que se ha completado, Larsson fue fichado por el entrenador del Celtic Wing, Jansen, en julio del 1997 por una cantidad de 650.000 libras esterlinas. En su debut en el Celtic ya contra el Ibernian, acá aparece una víctima diferente en Easter Road. Larsson entró como suplente de último momento y bueno, sin querer pasó el balón a Chick Charney, jugador del Ibernian que marcó el gol lo que supuso la derrota del Celtic por 2 a 1. Un poco parecido a lo que si conocen el caso de nuestro amigo Gerrard, ¿no? Cuando pierde la liga al Liverpool. Cierto. Algo un poco parecido, pero bueno, un poco menos trágico, ¿no? Sí, sí. Un partido suelto. Se marcó, bueno, un gol en propia puerta en su primer partido también europeo, aunque el Celtic ahí ganó por 6 a 3 al, bueno, al Tirol Innsbruck austríaco. Bueno, está también, no me ayudan los nombres de los equipos, estamos complicadísimos. No, no. La próxima ponemos un club austríaco y ya está, ¿viste? Sí, 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 sin duda. Si a la gente le importa un carajo, así del Tirol, el Austria de Viena, así de... Y bueno, vamos, y después continuando, llegó a marcar 19 goles en todas las competiciones y fue el máximo goleador del Celtic en la temporada, así que bueno. Este video es cancelable, pero incluso está en el Vélez y con los perigos. El primero era mejor, El primero era muchísimo mejor. Ahora tenemos que plantearnos cuál subimos para gente. Y lo pasa que en el otro se escucha como el Hort, se escucha como el Hort. Bueno. Entonces... Bueno, la información está, la información está. O sea, vamos a destacar que el primero era menos lamentable que este. La segunda temporada de Larsson en el club se produjo un cambio de dirección ya que llegó Josef Benglos y le hizo jugar a Larsson un papel más adelantado de delantero. Lo hizo jugar mucho más cerca del área y Larsson en esa temporada marcó 38 goles y terminó como máximo goleador del Celtic y también de la competición. También recibió los honores a jugador de la SPFA, futbolista del año de la SFWA o sea, de los escritorios de la liga y después exacto, de los periodistas y también futbolista del año en Suecia que no recordamos tampoco si había algún sueco que jugara bien. Bueno, creo que estaba Ibrahimovic pero... estaba arrancando la máquina así que todavía no entraba por ahí y en la temporada 99-2000 en la 99-2000 se produjo otro cambio de la dirección del Celtic o sea, iban cambiando iban a topezones en los del Celtic también. El ex extremo de Liverpool y de la selección inglesa John Barnes sustituyó a Benglos como entrenador del club durante la derrota del Celtic 1x0 en una eliminatoria de Copa de la UEFA contra el Lyon. El 21 de octubre del 99 Larson sufrió una lesión que puso en peligro su carrera al romperse la pierna en dos partes. ¿Te rompiste alguna vez la pierna en dos partes? No, de hecho estoy con un tironcito en un ligamento de la rodilla y le sufro como si... Así que no me quiero imaginar que romperse la pata en dos como fue el caso que no me acuerdo de Luke Shaw por ejemplo el jugador de Manchester United no sé en qué parte habrá sido de la pierna pero él había sido peroné tibia la dojo. Yo creo que cualquier parte que sea duele igual o sea duele... No, sí, 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 pero como una tablita se la rompió. No, impresionante y fue en un forcejeo contra Serge Blank. Inicialmente se temió que Larson hubiera sufrido una fractura compuesta de la pierna pero las radiografías después dirían que no era tan grave así que tardó meses en recuperarse pero tampoco tardó tanto. Para cuando Larson volvió ya se había ido John Barr ya lo habían rajado ya se había ido a la mierda y llegó Kenny Dalglish justamente para reemplazar y hacer un poco de interino en ese tiempo. Estuvo muy poquito fueron un par de meses que estuvo cumpliendo ese rol de entrenador pero después se fue. Exactamente y entonces esto predispuso a que luego el Celtic preparara la contratación de Martin O'Neill uno de los históricos entrenadores del Celtic en el verano del 2000 y Larson tuvo su mejor temporada con el señor Martin O'Neill ya que marcó 35 goles en 38 partidos Haaland ¿Quién sos? ¿Quién sos Haaland? ¿Quién te conoce? ¿Quién sos Mbappé? Que no sé si te enteras de la polémica de Mbappé que le forcejeó un poquito a Messi pelotudo ¿Le hizo así a Messi? ¿Quiere que lo declaremos ciudadano non grato en Argentina por los comentarios que ha hecho del fútbol latinoamericano y ahora esto? Es una persona totalmente despreciable Mbappé así que aguante Henry Larson porque además esa temporada les pintó un poquito la cara a los actuales ¿Quién sos Mbappé? 35 goles en 38 partidos eso da un promedio de casi un gol por partido convirtiéndose en el máximo goleador de la SPL que era la Premier League escocesa y ganando la bota de Euro Europea impresionante y la temporada vio a Celtic ganar el triplete nacional de Liga Copa y la bueno de la Liga de la Copa y de la otra Copa impresionante todo el triplete el Celtic lo ha ganado muchísimos años lo ha conseguido bueno en la última década el triple triplete exacto ya era una deformación absoluta no estaba el Renshaw sí aprovecho aprovecho después bueno termina esa temporada con un total de 53 goles en todas las competiciones fue elegido de nuevo jugador de la SPFA así como también futbolista del año para la asociación de escritores de periodistas y bueno después también el Premier Jugador del año para 442 así que bueno y después por último ya vamos vamos a ir cerrando nos quedan algunas dos temporadas después bueno la quinta temporada de Larson en el Celtic supuso el segundo título consecutivo de la Premier League para el club y bueno Larson volvió a terminar la temporada como máximo goleador de la Premier League con 29 goles en 33 partidos de liga o sea era ya un nivel de promedio de goles por partido que era descomunal o sea impresionante totalmente irreal impresionante casi un gol por partido eso es una locura una locura no recuerdo desde Larson creo que no hubo ninguno que le llegue a ese nivel impresionante en la temporada 2002-2003 creo que ahí ya había nacido el club llegó a la final de la Copa de la UEFA contra el Oporto el Oporto de José Mourinho Special One Special One pero está siendo brasileño no del portugués está siendo brasileño no Special One y porque él habla con el acento portugués pero habla en inglés porque él es traductor todo sabe como cinco idiomas no sé cuántos idiomas creo que era era traductor de Bangal creo que era traductor de Bangal sí tuvo formación en el en el tiquitaca después se fue para otro lado después se fue a otra cosa en esa temporada bueno justamente llegó a la final contra el Oporto Larson empató el partido dos veces de cabeza aunque no le dio igualmente a Larson como para llevar a su equipo a ganarla porque en la prórroga perdieron 3 a 2 en esa temporada y obviamente ese Oporto terminaría después ganando la siguiente temporada de la Champions pero tiene su valor que haya llegado a esa final como tiene el valor el Ranger que ha llegado también a dos finales no le quiten valor a estas campañas porque son muy importantes y sobre todo va a fútbol humilde como le posee y no veremos repetirle esto dentro de qué sé yo no sabemos cuando disfruten no le decimos esto porque se lo dijimos la temporada pasada y disfruten lo que pasó la temporada pasada más decepciones siguieron ya que el Celtic quedó subcampeón a la del Rangers en la última jornada horrible por un solo gol de diferencia wow en 2003 Larsson fue elegido mejor futbolista sueco de los últimos 50 años también a ver quién está en los últimos 50 años ya ahora nos van a sacar a Fedor no sé qué cosa que marcó 700 goles en la liga Larsson fue elegido mejor futbolista sueco de los últimos 50 años marcó de los premios jubileo de la UEFA qué son estos premios UEFA me pegan a fantasmas donde se la pasan inventando cosas y ahora que quiere cambiar de vuelta a la Champions ya lo voy a agarrar Seferin y mira que yo lo había bancado con la conference pero ya me está tocando las bolas este video es lamentable ya me calenté viste vengo picadísimo esto es terrible también terminó la temporada como máximo goleador de la Premier League de la Scottish Premier League con 28 goles en 35 partidos también un promedio loquísimo Larsson ocupó el puesto 14 en el 2001 y el puesto 12 en el 2003 que es cuando llegaron a la final en la clasificación final para el Balón de Oro una bestia parda una bestia parda y vamos a la última a la séptima y última temporada de Larsson en el Celtic en donde bueno el club ganó los títulos de la Scottish Premier League y la Scottish Cup y bueno después Larsson también fue elegido como futbolista sueco del año por segunda vez por sus actuaciones a lo largo de la temporada 2003-2004 y bueno también fue de nuevo candidato al Balón de Oro pero en esta oportunidad no recibo votos así que bueno así cerramos con todos estos jugadores con todos estos cracks que como decíamos vamos a tratar de ver si creamos un contenido para verlos en su esplendor para miembros únanse al canal apóyennos ayúdennos a crecer hacemos mejores videos que esto aviso sí 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 hemos hecho cosas mucho mejores pueden ir a verlas así que bueno y dejen el like por favor ayuden a combatir a youtube a youtube ya era un nivel susan susan te vamos a combatir eh ayudan desde adentro vamos desde adentro somos como caballo de troya este video terminó está terminando horripilante para mí termina desmonetizadísimo no obviamente y la bañada no bañado totalmente por susan pero podemos ir a la plataforma morada así que tampoco se olviden de seguirnos en la plataforma morada gente síganos en redes sociales pueden apoyarnos también si ustedes dicen che hacerme miembro está bien pero quiero ir más allá también tienen disponible todavía el paypal del expreso escocés para que ustedes puedan donar la cifra que ustedes quieran y sean un poco los sugar los sugar daddies del expreso escocés así que vayan ahí y gente muchísimas gracias a todos tenemos contenido mucho mejor que este pero este fue mucho muy atropezones estamos muy malo mucha historia mucha información hay que instruirse un poco también hay que estudiar la historia hay que tener ganas de hablar de historia un feriado gente así que dénos amor dénos amor los queremos esto es muy turbio con este signo también está el super gracias así que ahí nos pueden donar y bueno esperamos que les haya gustado nos vemos en un próximo video y chao y chao